Les saluda Vivian Patin, confundadora del Festival de Cine Broadway. Hoy me uno a todos los organizadores de la comunidad latinoamericana para invitarles a todos los centroamericanos y hondureños en particular para que nos acompañen a este magnífico evento. No solo tendremos momentos en donde compartiremos el arte y la cultura, pero también foros de interés general y foros migratorios. Por favor, acompáñenos.